La policía tailandesa aseguró que un ciudadano español se ha declarado culpable del asesinato y desmembramiento de un cirujano colombiano al sur de Tailandia. El español identificado por la policía como Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, ha sido interrogado por la policía tailandesa, la cual asegura que ha confesado el crimen y que ha revelado que mató al colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, por celos y temor de que lo engañara. El nombre del presunto autor del crimen coincide con el del hijo del actor Rodolfo Sancho. Sancho estaba siendo interrogado por la policía tailandesa después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla. El documento de Sancho ha sido revocado y se espera que se presenten pruebas en su contra ante un juez para que ordene su detención, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Según afirmaron las fuentes policiales, el joven debe acompañar ahora a la policía a los sitios en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo descuartizado del colombiano. Un recolector de basura había descubierto el mismo juez, una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero. Durante una nueva búsqueda se encuentran más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales. Asimismo, la policía dijo que el español fue captado por las cámaras de seguridad, comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Gracias. 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 Gracias.